Tras mucho tiempo preparándome, ha llegado la hora de mostraros lo que con esfuerzo he conseguido. Pisaré con fuerza la superficie y nada me hará salir de la línea que he trazado. Elegiré con astucia el camino adecuado. Arrancaré con decisión y romperé una a uno mis barreras. Saldré ileso de los golpes del destino y veloz me acercaré a mi meta. Y cuando llegue el momento importante, seré esquivo para el fracaso y demostraré ante vuestros ojos que yo merezco la victoria.